Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Pedro López y los saludo aquí desde el Colegio Círculo de Intenería para presentarles la clase del curso de Aritmética. El tema que vamos a ver el día de hoy va a ser conjuntos, primera parte, ¿sí? Va enfocado para los chicos de pre, así que presta atención al video, no te distraigas, vamos a trabajar juntos, ¿sí? Vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a definir primero qué es un conjunto. Tú te preguntarás, profesor, ¿qué es un conjunto? Hay muchas definiciones de conjunto, ¿no? Grupo, una unión, una reunión, una agrupación, etcétera, etcétera. Pero la idea es definirlo lo más concreto posible, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define un conjunto? De manera más concreta se define así, en la reunión de objetos, llamados elementos, con o sin una característica en común. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ponemos entonces eso. En la reunión de objetos, llamados elementos, con o sin una característica en común. Con, con o sin una característica en común. Característica en común. Ese será un conjunto, chicos, ¿sí? Es la mejor definición que podemos darle a conjuntos. Vamos a ver ejemplitos, mira acá. Vamos a ver cuatro ejemplos para que tú veas cómo se escribe un conjunto, cómo se hace el conjunto. Mira, voy a poner aquí el siguiente conjunto, por ejemplo, formado por los números pares. Mira, dos, cuatro, seis, ¿sí? Ocho, y hasta el diez. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está aquí, chicos, es el conjunto de los números pares. Yo lo puedo escribir así. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasaría si yo escribo el siguiente conjunto? Mira, por ejemplo, el diez, el doce, el veintiuno, el cuarenta y seis, ¿no? Si te das cuenta, el conjunto B no tiene ninguna característica en común, solamente son elementos agrupados que forman el conjunto B. ¿Estamos de acuerdo? Acá se hace una característica, que eran pares. Aquí no hay, pero también es un conjunto. También puede ser formado por letras, así que no solamente por números, también puede ser formado por letras. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí, la vocal, ¿no? A, E, I, O, y, sí, también es un conjunto, jóvenes. Ya está. ¿Y qué pasaría con eso si yo te pongo el siguiente conjunto? Presta mi atención, mira, no me distraí. Te puedo decir así lo siguiente, mira, X pertenece a los números naturales tal que se cumple lo siguiente, que es mayor que dos, pero menor que diez. ¿Esto que está aquí, señores? Entonces, es un conjunto también. ¿Por qué, profesor? Pero, ¿por qué? Mira, observa por lo siguiente. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente, escúchame, ¿ah? Es un conjunto formado por números naturales mayores que dos, pero menores que diez, ¿sí? Está escrito de manera distinta, pero representa lo mismo, jóvenes. Entonces, un conjunto también se puede escribir mediante características, no necesariamente de forma así de frente, ¿sí? Lo puede escribir un conjunto mediante una característica y también va a ser común. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que tienes que saber que los conjuntos tienen una característica en común o no la tienen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso tienes que tener bien en claro. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo se representa un conjunto. En base a esto, yo puedo describir la representación de un conjunto. Hay dos formas, por extensión y por comprensión. ¿Cuándo va a ser por extensión? ¿Cuándo se enumeran los elementos? ¿Cuándo se enumeran los elementos? ¿Cuándo se enumeran los elementos? ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? ¿Qué quiere decir que tú vas a colocar los elementos separados por puntos y nomás nada más? Por ejemplo, 4, 9, 16, 25, 36, etc., 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 ¿no? He definido el conjunto A formado por 4, 9, 16, 25 y 36, ¿no? Ya está. Entonces, ahí podemos definir el siguiente conjunto, ¿no? El conjunto formado por la palabra historia. También sería un conjunto, ¿sí? Un conjunto por extensión. ¿Por qué por extensión? Porque tú puedes visualizar los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes enumerar los elementos. Por eso se dice que es por extensión. Se extiende el conjunto. ¿Ya está? Muy bien. Y ahora, ¿cuándo va a ser por comprensión? Ah, es diferente. Ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque por comprensión ya no se enumeran los elementos. Por comprensión lo que se hace es, se escribe una característica. Por ejemplo, yo pregunto a ustedes, ¿no? Digo, el conjunto de los alumnos de pre que le gusta jugar fútbol. No van a ser todos. Va a ser una parte que le gusta jugar fútbol. Puedo decir, el conjunto de los alumnos de pre que le gusta el curso de aritmética. No van a ser todos. Van a ser alguna parte de ellos. Estoy mencionando una característica. ¿Estamos de acuerdo? Ponemos ahí entonces. Va a ser por comprensión cuando se escribe una característica. Cuando se escribe una característica. Del cojo. listo, señores. Ahora, vamos a ver los siguientes ejemplos. ¿Verdad? A ver, voy a poner acá el ejemplo del conjunto A de la siguiente forma. ¿Cuándo vas a subir acá? Pones aquí X pertenece a los números enteros. Mira, mira. Tal que este X es primo. ¿Ya está? Escribí una característica de este conjunto. Es el conjunto formado por los números que son primos. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este conjunto está expresado por cómo? Por comprensión. ¿Sí? Porque se vive una característica. No por extensión, ¿ah? Por extensión se lo vea. Lo expresé por comprensión. Otro puede ser lo siguiente. Mira, X al cuadrado menos 8. Tal que X pertenece a Q. X menor que 2, mayor que 4. También es una característica, ¿sí? De un conjunto de racionales mayor que 2, menor que 4, que cumple esa condición. Ahora, en los problemas que tú vas a aprender el día de hoy, lo conveniente que es que tú transformes de comprensión a extensión. Eso es lo conveniente. Vas a aprender el día de hoy ese. Cómo tú transformar un conjunto que está en comprensión a extensión. Ese va a ser el aprendizaje de hoy y muchas cosas más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta aquí estamos bien claros. Perfecto. Continuamos. A ver, ¿qué significa la relación de pertenencia? ¿Cuándo yo digo que algo me pertenece? El plumón me pertenece. ¿Por qué? Ah, porque es tuyo, profesor. Exacto. Porque yo lo tengo, yo lo compré y es el plumón me pertenece a mi persona. ¿Cierto? Lo mismo ocurre con los conjuntos. Los elementos pertenecen a los conjuntos. Los elementos hacen parte del conjunto. Por eso, primero, voy a poner aquí, observa lo siguiente. Voy a poner aquí, elemento pertenece. ¿Cómo es el símbolo de pertenece? Ya te olvidaste, no me digas eso, ah. Ah, ahí está la E. El elemento pertenece al conjunto. Quiere decir que ese elemento hace parte del conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Para calentar motores, vamos a hacer este primer ejemplo. Mira, me dan el conjunto A formado por 2, 5, 7, y mira acá. Esto que está aquí se llama elemento conjunto conjunto, ¿sí? Pero es un elemento. Son diferentes, no son iguales. Son diferentes. Este es el elemento 2 y el de aquí es el elemento conjunto 2. Menos 1 y 1. También aquí son diferentes, no son iguales. Menos 1 es diferente que 1. Entonces, ya está pretendo, ¿verdad? Elemento 2, elemento conjunto 2. Son diferentes, no son lo mismo. Muy bien, vamos a colocar verdadero y falso en la expresión. Por ejemplo, aquí, mira. El 2 pertenece al conjunto A. Esto es verdadero, mira. Porque el 2 hace parte del conjunto A. Esto es el reto entre verdadero. Muy bien. La que sigue, a ver. 5 no pertenece a A. ¿Qué crees? Ahora, ¿pertenece a A? Cuando ves la E tachada, quiere decir no pertenece. 5 no pertenece a A. Esto es falso o pobre. Es porque el 5 sí pertenece al conjunto A. Esto que está aquí va a ser falso. 7 pertenece a A. Ahí está el 7, pertenece al conjunto A. Verdadero. Listo. Aquí, el elemento conjunto 7 pertenece al conjunto A. Proje, ¿eso es verdadero o falso? A ver. Solamente tú ves el 7, jóvenes, A. No ves tú el 7 entre llaves. No lo ves. Si tú lo vieras el 7 entre llaves, tendrías que pertenece. Pero como no aparece el elemento conjunto 7, esto que está aquí es falso, jóvenes. ¿Sí? Porque no aparece entre llaves. Aparece solo. Sin llaves aparece. Entonces sería muy falso. Menos 2 pertenece los...besos falso.